En el municipio de Atlacomulco, Estado de México, tumbaron la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador que había sido instalada apenas este 29 de diciembre. En redes sociales se compartió la imagen de la figura en el piso y decapitada en las primeras horas de este 2022. La instalación del monumento fue muy polémica, ya que además de que el mandatario desaprueba este tipo de acciones en su nombre, el objeto fue colocado cerca al busto del general Emiliano Zapata, nada menos que en la plaza central del municipio, considerada cuna del grupo Atlacomulco integrado por Priestas y al que pertenecen el expresidente Enrique Peña Nieto y su primo el gobernador mexiquense Alfredo del Mazzo. El expresidente municipal de ese ayuntamiento, el morenista Roberto Teiz Monroy fue quien develó la estatua antes de dejar su cargo el 31 de diciembre y depositar el poder en manos de Marisol Arias Flores para el periodo 2022-2024, de la Alianza Vapor México que integra PRI-PAN y PRD.